Miren se salieron Ay gracias a Dios Que aquí está aguantando Está prendido Me salvaron la vida Ay Raisa mira Mira una persona Una persona mira Ay Ay Ha llegado la camineta de vino Ha llegado la camineta de vino Mira la camineta de vino Ay que bonito Mira la camineta de vino Mira una camarada Mira, mira la camioneta de Disney ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? ¿Tú te vas a dar a ver para amarrar esta camioneta? Toma, voy a ver si puedes. Cuidado Jairo, cuidado. Camioneta, Wei,卯 economic, como lo hacete. Camioneta, o. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!